La dignidad de Dome Las vosas manos fue posta, carrala Fúndense con vos Con vos levántase Con vos levántase La dignidad de Dome Las vosas manos fue posta, carrala Fúndense con vos Con vos levántase Con vos levántase Da poesía, magia, sagrada A un sabio plan do universo Servir Silencio se conduce Oveanos La dignidad de Dome 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 Salud A un discurso A un discurso Gracias por ver el video.